Esto es increíble. Sí, un rival menos desde ahora. La pregunta es, ¿qué hace aquí? Oye, si elevar la escoba es muy sencillo. Solo tienes que relajarte y poco a poco te elevas. ¡Ah! ¡Tú sí pudiste! Solo tienes que relajarte. Oye, tú, sí que eres muy buen tipo. ¡No puedo conseguirlo! ¡No puedo conseguirlo!